El jefe de tribu, Emer Goodwin Bebeok Pavi, muestra botellas de plástico con agua contaminada con las que desea probar ante un tribunal en Londres que la compañía petrolera Shell provoca un desastre en la zona de Delta del Níger. Los representantes legales de más de 40.000 nigerianos afectados de la comunidad Ogali pedirán cuentas a la empresa anglo-holandesa, a la que acusan de ser responsable de las fugas de combustible de los oleoductos, que destruyeron sus tierras ancestrales y contaminaron sus reservas de agua. Estamos muriendo. Necesitamos que los tribunales obliguen a Shell a tomar medidas inmediatas y aplicar el informe de Naciones Unidas. Son muy específicos. Ir y proporcionarles agua, ir y tomar historial médico, ir y ver lo que han hecho y ayudar. Es muy específico en el idioma inglés, no en el lenguaje LM. Shell no puede pretender que no sabe eso. El grupo anglo-holandés sostiene que cualquier juicio contra su filial nigeriana, SPDC, debería realizarse en Nigeria y no en Europa. Pero el rey Okpavi sostiene que el sistema judicial nigeriano es corrupto, por lo que la justicia británica representa su última esperanza de frenar la contaminación que mata a su pueblo. Hay enfermedades extrañas en mi comunidad. La gente está muriendo, muerte súbita. La filial de Shell, SPDC, informó que desde 1993 no se ha realizado ninguna extracción en la zona de Ogoniland, donde vive la comunidad. Pero el jefe de la tribu recordó que los viejos ductos siguen atravesando su región y se producen fugas. La petrolera asegura que entrega agua y asistencia a las comunidades y que apoya un programa del gobierno para limpiar el agua que suma un costo de mil millones de dólares.